¿Qué tal amigos de YouTube? Me da mucho gusto volver a saludarlos, mi canal ya lo conocen, arrobaRíosPeriodista, estamos en Twitter, Instagram, Forescore, Vine, Gold Plus, bueno Vine ya no, está a punto de cerrar, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, y bueno en esta ocasión les traigo este extraordinario Gears of War Ultimate Edition, es para Xbox One, totalmente en español, de coalición, vean nada más que belleza, bueno propiamente es un juego remasterizado para un previo digamos, porque estuvo, primero tuvimos esta saga The Gears of War, con Marcus Phoenix y con todos los Locusts, con Bart, con Cole, con August Cole, con Tom, y con todos aquellos, Anya y con todos aquellos jugadores, y bueno finalmente para ser más o menos un especie como de recuerdo, una especie de antecedente, yo había comprado Gears of War, pero los había jugado el 1 y 2, ya saben de manera irregular, entonces finalmente tomé la decisión y encontré esta gran promoción para Xbox 360, que es el Gears of War pack triple, que es Gears of War, Gears of War 2, y además Gears of War 2 paquete All Fronts, se trata de unos nuevos mapas y además se trata de unos digamos uniformes, unas armaduras especiales para, para Marcus Phoenix y para, para este, para Baird, y para este, todo, cada uno de los jugadores, en el que resulta que tiene el pack, son los packs Flashback, Combustible, Soft Blind y Dark Corners, y bueno finalmente este paquete, resulta que son dos discos, Gears 1, Gears of War 1, Gears of War 2, y bueno finalmente para poder jugar en línea, todo eso, trae estas cuestiones de que es, un manual, muy así coquetón, y vienen los instructivos del, de como manipular el, el tema del, del control, dice que trae, cajeando el código, 19 mapas más, y un capítulo de campaña adicional, de eso se trata, básicamente, que son contenidos adicionales del juego, y 48 horas de prueba de Xbox Live Gold gratis, me salió muy económico, muy barato, y bueno aquí trae sus códigos de 48 horas, de, de, del tema del, del, del Gold, y aparte el All Fronts Collation, el tema este del, 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 de las nuevos contenidos adicionales, bueno lo compré, jugamos Gears 1, Gears 2, muy padre, que es un pack triple, lo que acabo de explicar, eh, posteriormente bueno pues salió con la consola que ya ustedes conocen y conocen bien, Gears 3, Gears of War 3, totalmente en español, en donde bueno pues ya este, eh, es propiamente digamos que el final de la saga, luego salió el John Man, que nunca lo compré de manera original, aquí tenemos que sale el papá de Marcos Phoenix, que es Adam Phoenix, y bueno te conectas a Xbox Live, y continúas con la experiencia, con 5 diseños para armas, y el personaje de Adam Phoenix, como ya bien dije, para el uso en modo de jugador, descarga de complementos de juego, básicamente, también sus códigos, del código de Adam Phoenix, para que tú lo juegues en Gears 3, no lo ven, no venía en el, en el este, en el juego normal, y bueno aquí ya lo incluye, y el weapon, skins pack code, y bueno pues también este, como medio mapa así coquetón, repito, para Xbox 360, y esta ocasión, bueno este, básicamente es eso, luego posteriormente salió, repito, eh, Gears of War, John Man, que la verdad pues no, no lo obtuve, y antes de este D4, de Gears 4, salió esta Gears of War Ultimate Edition, eh, eh, que fue el ganador de más de 30 premios, de Microsoft Studios, y bueno la verdad, dice, rediseñado por una nueva generación, eh, es una de las sagas más premiadas del mundo, de los juegos, eh, de Shooter, que definió la primera generación de juegos, se ha rediseñado en HD para Xbox One, y está repleto de contenido nuevo, entonces dice que, bueno, aparte de que viene la emblemática versión original, rediseñada en 1080p, con 5 capítulos de campaña adicionales jamás vistos en la consola, y además, multijugador que define el género, el Shooter, en línea más visual, vuelve en 60 frames por segundo, con 19 mapas nuevos, y 6 modos de juego, incluido el equipo Deathmatch, bueno, finalmente está bastante, eh, entretenido, es una edición muy especial, la conseguí en 4.99 Liverpool, pero en el buen fin, lo conseguí con otro descuento más, realmente muy, muy intuitivo, vamos a hacerla abierto rápidamente, yo necesitaba un cuchillo aquí, pero no fui proporcionado de él, vamos a ver si con esta pluma yo puedo hacer aquí el abierto de la caja, y bueno, básicamente lo voy a disfrutar mucho, porque, eh, pues es el juego tradicional, ahí tenemos el abierto de la caja, es el juego propiamente, uy, ya le di ahí en el, ahí está el unboxing, muy a gusto, vamos a verlo, nunca lo he visto por dentro, es, este, es, eh, totalmente rediseñado, trae doble empaque, el, doble empaque, el del, si es que esto es un doble unboxing, el del, el del, el de Microsoft, y aparte el de Liverpool, que le pusieron otro, ahí está, miren, vean nada más que belleza, viene un poco suelto el juego, vean, está Gears of War, Ultimate Edition, es remasterizado totalmente, la cara de Marcos y de Bird, Gold y Dom, realmente está increíble, ¿qué trae? Bueno, pues trae el tema de la, de las estampillas estas, famosas, vean nada más, Anya, ahí es Anya, que la postre estuvo, trae dos días de prueba de Xbox Live Gold, y máscara de Anya, vestida de civil y máscara de arma animada, emulsión para usar en partidos multijugar competitivos, que increíble, y bueno, es descarga, descarga de complemento del juego, viene su código de la Anya, emulsión, multiplayer skins, y aparte tiene dos días de Xbox Live Gold, pero bueno, ya no los necesitamos porque en la consola nos viene un año más, básicamente es eso, ahí tenemos las calcomanías, y tenemos el juego completamente remasterizado en una cuestión verdaderamente sensacional en Xbox One para dos jugadores y hasta ocho jugadores en Xbox Live. Bueno amigos de YouTube, este fue un rapidísimo unboxing del Gears of War Ultimate Edition, por ahí decían que también traía versión 1, 2, 3 y Jotman, pero no, esta versión no la cuenta con él, solamente esta, Gears 4, en la consola me vino el tema de Gears of War 4 Ultimate Edition, full game download, y un pack, y un bonus Gears packs, pero además, gracias a haber comprado la consola de Gears 4, me vino la versión de Gears 1, Gears 2, Gears 3, y Gears Jotman, aparte de Gears 4, así es que ya los tengo todos, y aparte Gears of War Ultimate Edition, estamos hablando de que en total son 5 con Gears 4, y este sería el sexto, porque es una versión remasterizada, ahí lo tenemos amigos de YouTube, continuamos aquí en el canal, y bueno, este, en las redes sociales, arroba Ríos Periodista, YouTube, Instagram 4Square, van ya no, acuerden ya cerró, Google+, todas las redes sociales, y bueno, ya saben, Gears, el mejor juego de la historia de la humanidad, ahí lo tenemos, y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias!